Es el logro final de tanto trabajo y esfuerzo de tantos años y de tanta gente que ha pasado a través del comité. Gracias a nuestras autoridades que hemos logrado conseguir este espacio físico que nos va a servir de tres funciones. Funciona como comité de lactancia materna del Hospital Zonal de Esquel. Funciona como consultorio de lactancia materna para la gente, para toda la gente de nuestra comunidad que quiera consultar sobre problemas o consultas de lactancia, dudas. Y también funciona como espacio amigo de la lactancia, que esto es abocándonos a la nueva ley provincial donde las madres que trabajan en este hospital y estén en época de lactancia puedan venir a extraerse la leche y a reservarla hasta volver a sus hogares o en su defecto traer a sus hijos a amamantar en sus horarios de lactancia. Porque si no las condiciones en las que una madre por ahí necesitaba extraerse leche no eran las adecuadas, no había privacidad, no había condiciones de higiene. Entonces son lugares muy acordes que no necesitan, como ustedes ven, no necesitan ser lugares muy complicados, muy complejos, no se necesita de mucha infraestructura. Simplemente con un sillón, un lugar calmo, o sea, un lugar reservado donde vaya cierta privacidad. Si se puede tener una heladera para conservar esa leche, mejor aún, pero lo más importante es por ahí tener el espacio, el espacio y las condiciones de higiene. Pero este es un espacio avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría. Siempre, la Sociedad Argentina de Pediatría, que nosotros tenemos ahora un referente muy importante que vino para esta fecha a otorgarnos un curso de lactancia, que es el que estamos transitando. Por eso nos pareció adecuado hacer la inauguración de este espacio en el contexto de este curso de lactancia de 20 horas que nosotros estamos brindando para el personal de salud. En referente a esto vino nuestra invitada de honor, es la doctora Weisman, y ella es parte de la Comisión Nacional de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es un derecho de las madres y de los niños, y eso es muy importante. La mujer que trabaja tiene que sentir que tiene apoyo de su familia, de su comunidad, de sus compañeros de trabajo y de la institución donde trabaja, para poder combinar la vuelta al trabajo con la continuidad de la lactancia. Y para eso es tan necesario y tan importante un espacio como este. Es decir, que la vuelta al trabajo no significa el fin de la lactancia. Claro que, digamos, la sociedad de pediatría no tiene autoridad para normatizar el funcionamiento de los espacios amigos. Esa es una iniciativa de las autoridades de salud del país y de la provincia. Tiene que reunir ciertas condiciones, como decía Cintia, de privacidad, de higiene, de bioseguridad. Y como me contaron cómo es el funcionamiento, realmente creo que es un gran avance, es un punto de partida para nuevos desarrollos. Recientemente en la provincia tenemos una ley, que es la ley 1, número 654, donde, entre otras cosas, están los espacios amigos de la lactancia materna y gracias a un trabajo, digamos, mancomunado con la legislatura y a su vez también todas las instituciones tomaron esta ley y se están abriendo y habilitando estos espacios que reivindican el derecho del binomio, la madre y el hijo o hija, a tenerlos en instituciones públicas y privadas, en las universidades. Y esto es muy importante porque favorece la continuidad de la lactancia, que cuando la mujer se ve perpleja en el inicio laboral, a veces tiene que dejar de amamantar o abandonar la lactancia.